No podemos ignorar lo que está pasando en nuestra propia casa. Estos tres atentados terroristas tienen algo en común. Fueron planeados por Hezbollah. Hezbollah, que significa Partido de Dios en Árabe, es una organización terrorista reconocida internacionalmente cuya base es en el Liban. Su principal objetivo, destruir a Israel. Irán financia a Hezbollah con aproximadamente 700 millones de dólares al año. En el exterior, pareciera que la mayoría de las actividades de Hezbollah ocurren en el Liban, Siria e Israel, al otro lado del mundo. Pero realmente, Hezbollah está convirtiendo a Latinoamérica en un nuevo centro de terrorismo. Por ejemplo, la triple frontera. Tras la detención de varios contrabandistas en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú. El Hezbollah está infiltrándose en diferentes países de la región. La presidencia de redes vinculadas a grupos terroristas. Algunas organizaciones de tráfico de drogas latinoamericanas están relacionadas con Hezbollah y Irán. La triple frontera es el eje de la inserción de Irán y el Hezbollah en América Latina. Contrabando del tráfico de armas, del propio lavado de dinero, del tráfico de drogas. Las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil se encuentran en este punto, a lo largo de los ríos Iguazú y Paraná. Una combinación de la proximidad geográfica y la facilidad de viajar entre fronteras convierten a esta región en el núcleo de actividades ilícitas del continente. Para Hezbollah, la triple frontera es un cuartel general fuera del Líbano. Y les ofrezco un ejemplo de cómo operan. Los operativos de Hezbollah en el sur del Líbano imprimen dinero falso y lo envían a la triple frontera. Allí, cambian aquel dinero por cheques reales y vuelan de nuevo a Europa donde cobran los cheques por dinero real. Finalmente, cada dólar generado a través del lavado de dinero, así como el tráfico de armas, tráfico humano y narcotráfico, va directo a los bolsillos de Hezbollah. Como pueden ver, Hezbollah hace todo lo que está a su alcance para esconder sus actividades criminales, tanto de las autoridades como del resto del mundo. Esta red de terrorismo es tan sofisticada que se extiende más allá de la triple frontera, llegando hasta Uruguay, Colombia y muchos más países alrededor del mundo. Esta red de personal operativo, negocios y actividades ilícitas es exactamente la misma red que fue utilizada por Hezbollah en 1994 para llevar a cabo el atentado a la sede de la AMIA en Argentina. Y hasta el día de hoy, 2021, a 27 años del atentado a la AMIA, sigue activa. La distancia no es obstáculo para la organización terrorista más grande del mundo. Pero, ¿qué cines tiene este dinero? Este es un túnel que los terroristas de Hezbollah cavaron en Israel. Y es uno de los muchos que fueron expuestos por las fuerzas de defensa de Israel durante la operación Escudo del Norte. ¿Saben cuánto cuesta este túnel? Alrededor de 5 millones de dólares. Este dinero es utilizado por la organización terrorista para atacar a Israel y a sus civiles. Incluso en el sur del Líbano, Hezbollah no duda en esconder cohetes y bombas debajo de casas, hospitales, centros religiosos y escuelas donde niños juegan. Si son capaces de poner a su propia gente en peligro, ¿qué no están dispuestos a hacer en el resto del mundo? Ya presenciamos en los 90 lo que Hezbollah es capaz de hacer. Los israelíes ya conocen el potencial de la organización terrorista Hezbollah. Y por eso, haremos todo lo que sea necesario para detenerlos. ¿Qué harías si ellos llegaran y atacaran tu propia casa? ¿Y si ya están allí? Las fuerzas de defensa de Israel se mantienen listas para defender a sus civiles de amenazas envenidas. La lucha contra el terrorismo no debería tener fronteras, ni banderas, ni ideologías. Comparte este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!